Estimados, antes que nada, antes de arrancar el video les pido disculpas de antemano porque la verdad es que no me di cuenta y estaba grabando con el audio de la cámara, que es pésimo y ya se van a dar cuenta, y nada, me di cuenta que había demasiado ruido mucho después, que nada, me puse a editar y me di cuenta que desde un principio se escuchan los autos y demás, nada, pido disculpas por eso, por eso de antemano no regrabé el video porque considero que la información la expliqué bien, así que bueno, nada, listo, les digo eso, les pido disculpas de antemano por el audio, espero que me hayan sabido explicar en el video y prometo estar más pendiente en futuros videos, ahora sí, vean el video, que lo disfruten, abrazos. ¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, como pueden ver en la imagen, vamos a estar hablando un poco sobre la POO o también sus siglas OOP, que es lo mismo, pero en inglés, que básicamente lo que se refiere es programación orientada a objetos. Bien, voy a hacer un pequeño comentario rápidamente antes de arrancar. Si vienen de otro lenguaje que trabajen bajo este paradigma de programación orientada a objetos, aquí hay una pequeña que al final del día a nosotros los programadores no nos afecten nada, simplemente es un pequeño comentario que está bueno saberlo, y es que JavaScript, la programación orientada a objetos, la trabaja un poquito diferente, porque en realidad su motor tras bambalina JavaScript, cuando nosotros creamos nuestras clases y demás, estamos trabajando con programación orientada a objetos, en realidad tras bambalina JavaScript lo que hace es trabajar todo esto con prototipos. Si tú sabes que son los prototipos en JavaScript, que estos es como, digamos, JavaScript antes del 2015 era como trabajaba, perfecto, si lo sabes, maravilloso. Y si no lo sabes, no te preocupes, esto simplemente es un comentario que te lo suelto por ahí, para que más adelante, si te interesa saber cómo era antes todo este tema del prototipado, o el prototype, mejor dicho, en JavaScript, lo veas y te darás cuenta de cómo se trabajaba antes de que llegara esta azúcar sintáctica con las clases para este supuesto paradigma programación orientada a objetos en JavaScript. ¿Y por qué digo supuesto? Bueno, por eso que acabo de explicar, porque en realidad es una azúcar sintáctica esto de las clases en JavaScript, porque trajo bambalina JavaScript, agarra el prototype para transformar nuestras clases y lo manipula a través del prototype y hace lo que tiene que hacer. Bueno, listo. Eso simplemente es un comentario que está bueno saberlo. Si quieren investigar un poco más, bueno, obviamente está la documentación y allí se van a enterar un poco más de cómo se hacía antes. Ahora, lo que vamos a ver es cómo se hace ahora. Y en realidad, lo que vamos a ver es teoría. En este video lo que vamos a ver es un poco la teoría, las características, los conceptos de qué es la programación orientada a objetos, cuándo se utiliza, por qué la vamos a utilizar, etc. Así que bueno, sin hablar más, vamos a arrancar. Primero que nada, tenemos la definición de lo que es la programación orientada a objetos. Bien, el sistema de programación orientada a objetos o paradigma, porque a ver, en la programación hay muchos paradigmas. Está la programación funcional, está la programación orientada a objetos, etc. En este caso, la programación orientada a objetos, digamos, está rodeada, está encapsulada, ya vamos a ver ese concepto también, por diferentes conceptos, que son como pueden ver en la pantalla, en la imagen que está allí, las clases, objetos, polimorfismo, abstracción, encapsulamiento, herencia, etc., etc., etc. Eso es la programación orientada a objetos. Entonces, nosotros agarramos estos diferentes conceptos, los aplicamos en nuestros proyectos y de esa manera vamos a tener un código mucho más legible, escalable, entendible y mucho más fácil de mantener. No se preocupen, poco a poco vamos a ir entendiendo todo esto. ¿Cuándo nosotros podemos usar esto? ¿Cómo lo podemos usar? Bueno, esto es un ejemplo típico de la programación orientada a objetos. Tenemos una clase llamada CAR y tenemos unas instancias que serían las instancias del objeto clase, que es diferentes autos que en principio agarran una plantilla, que sería la clase una plantilla, una plantilla es algo que ya está predefinido, ¿verdad? Entonces tenemos esa plantilla, en este caso la plantilla es AUTO o CAR y salen después de esa plantilla diferentes instancias de esa clase padre. Vamos a llamar la clase padre, plantilla padre o molde, por si se quiere llamar, algunas veces también se le dice molde, más que nada como para familiarizarnos con el concepto de que es algo que ya existe y le dice algo, nosotros vamos a hacer copias, ¿sí? Pero la palabra técnica es instancias, vamos a instanciar esa clase o ese molde, ¿sí? O esa plantilla. Entonces, como pueden ver aquí en pantalla, tenemos una clase padre, un molde, ¿sí? Un modelo llamado CAR y tenemos luego diferentes autos que son diferentes instancias. Por ejemplo, tenemos tres marcas, sin ganas de publicidad, Audi, Nissan y Volvo, por ejemplo. Entonces, en un principio de la clase, todos son un auto, listo. Pero cada uno de ellos tiene sus propias características y propiedades y métodos. No es lo mismo, qué sé yo, de cero, no sé, la velocidad que alcanza en cinco segundos, el Audi que un Volvo. Y dependiendo del año, entonces todas esas cosas van variando. Pero en principio, todos son lo mismo, todos son instancias de qué? De un auto. Que es la clase auto. No se preocupen si es la primera vez que ven esto, ¿sí? Porque a lo largo y ancho de todo este curso vamos a ir trabajando con clases y con ejemplos cuando en el próximo video que veamos ya código, todo esto en código, se va a entender mucho mejor. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con los conceptos básicos. Ya sabemos entonces que es la programación orientada a objetos. Vamos a arrancar con los conceptos básicos entonces. ¿Qué es una clase? Una clase es justamente lo que les comentaba hace un momentito. Digamos que una clase es una especie de plantilla, de molde, ¿sí? No sé cómo llamarlo o cómo traerlo de un ejemplo mucho más sencillo que este que se me viene a la cabeza. Que yo cuando estaba en la primaria tenía plantillas, literalmente unas plantillas. Entonces esas plantillas tenían dibujitos, que si de animales, que si de cosas. Entonces me acuerdo que la maestra nos mandaba a dibujar, que sé yo, una vaca, un caballo, un lo que sea. Entonces yo agarraba mis plantillas, las colocaba encima del cuaderno y calqueaba con el lápiz, dibujaba la forma del animal que la maestra me había mandado a dibujar. Entonces yo lo que tenía era esa plantilla, cada vez que la maestra me mandaba a dibujar algo, agarraba, buscaba la plantilla que tenía ese dibujo o forma, la colocaba encima del cuaderno y la dibujaba. Dibujaba la forma. ¿Ven? Entonces, en este caso, una clase vendría a ser, en ese escenario, la plantilla que yo utilizaba. Era un molde, una plantilla que ya estaba lista. Y los dibujos que yo plasmaba en el cuaderno, en ese momento vendrían a ser las instancias de esa clase. Es decir, las copias de esa clase. Entonces, una clase simplemente es una plantilla. Quédense con ese concepto. Es una plantilla, un molde, un modelo a seguir, ¿sí? Para ejecutar futuros, futuras copias de esa clase. Solo que el nombre técnico, en el paradigma de la programación de esta objeto, no se le dice molde, no se le dice plantilla. Se le dice como para tratar de explicar el concepto, pero el nombre técnico es una clase. Bien, tenemos entonces, como les decía, una clase en JavaScript es un objeto. ¿Por qué? Porque recuerden que en un principio, creo que fue en el video número uno de introducción, cuando también vimos pura teoría, creo que fue allí donde yo les explicaba de que en JavaScript todo es un objeto, absolutamente todo. Y las clases no se escapan de ello. Las clases son un objeto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando declaramos una clase en JavaScript, nosotros vamos a utilizar esa clase como un objeto. Vamos a crearlo estructuralmente como un objeto. Y JavaScript, tras bambalina, va a tomar esa clase, le va a dar la utilidad y lo va a utilizar, y va a hacer las transformaciones que haga y demás, como si fuese un objeto. Entonces, más allá de toda esa explicación que les acabo de comentar, en realidad es un objeto también, porque todo objeto en JavaScript tiene métodos y propiedades. Eso lo vamos a ver ya también en un segundito, porque también es parte de los conceptos de la programación orientada a objetos. Entonces, otro concepto que deben de tener en cuenta es esto. En la programación orientada a objetos en JavaScript manejamos clases. Bien, tenemos algo interesante llamado constructor. Entonces, nosotros cuando vayamos a crear nuestros atributos o nuestras propiedades de nuestra clase o de nuestro objeto, tenemos que llamar primero a un constructor que construya o sí o cree, inicialice esas propiedades o esos atributos. Bien, ¿por qué? Les voy a dar un ejemplo rapidito. Un auto, siguiendo con el ejemplo típico del auto, tiene propiedades y objetos y métodos, perdón. Las propiedades de un auto, por ejemplo, son color, tamaño, no sé, peso y un montón de propiedades más. Pero todos los autos, todos los autos del planeta Tierra, por lo menos los que yo conozco, tienen mínimamente esas propiedades o características. Entonces, ¿qué pasa? Eso nosotros lo vamos a iniciar o inicializar cuando nosotros llamamos a nuestro método constructor, lo vamos a inicializar, esas características, a través de este constructor. A ver, ¿cómo les digo? Es como que para que se pueda definir las propiedades de nuestro objeto, clase o plantilla, debemos hacerlo a través del constructor. Vuelvo y repito, no se preocupen si es primera vez que ven esto, porque cuando veamos en código, esto es más sencillo de lo que parece, ¿sí? Porque ¿qué pasa? La programación orientada a objetos lo que quiere es agarrar todo lo que pasa en el mundo real, todo, por ejemplo, este perolcito, esto es una clase, esto es una clase, entonces esto se trasladando a la programación orientada a objetos, lo que quiere decir es que esto es un molde, y de este molde van a salir un montón de peroles como estos, en lugar de que sean verdes, van a ser, no sé, rojo, azul, amarillo, en lugar de que tengan esta tapita de este color, la va a tener de otro color, entonces esas serían las propiedades, serían el tamaño, ¿sí? El alto, el color, el peso. Ya después, los métodos vendrían siendo, no sé, sirve para colocar agua caliente, agua fría, jugo, etc. No se preocupen, les hago este ejemplo porque lo que quiero es que se queden un poquito tranquilos, porque lo que hace la programación orientada a objetos es agarrar el mundo real de lo que hacemos y vivimos diariamente y trasladarlo a código. Esto se los comento para que se queden tranquilos, porque no va a haber, o sea, no es que van a entrar en un universo nuevo y hay una cosa toda extraña, no, no, no. Ya lo van a ver, solo que en teoría normalmente las cosas parecen mucho más complicadas de lo que realmente son. Pero bueno, continuamos entonces con los conceptos básicos. Otro concepto, como les decía, son los atributos o propiedades. Es lo mismo, es lo que les decía hace un ratito del tacho. Tenemos color, tenemos alto, tenemos peso, al igual que un auto. Un auto tiene un color, tiene un peso, tiene un tamaño, etc. Entonces esas son propiedades de esa clase o plantilla. Bien, otro concepto de la programación orientada a objetos son los métodos. Los métodos es, vuelvo y repito, el auto, para seguir en el ejemplo del auto, tiene métodos como por ejemplo encender, arrancar, frenar, girar, etc. Todos los autos del planeta que yo conozco hacen exactamente lo mismo. Encienden, arrancan, frenan, giran, ya habrán otras cosas, pero mínimamente esas cuatro cosas lo hacen todos. Entonces esos son métodos, son acciones que hace en este caso el objeto auto. Por ejemplo, siguiendo otra vez y retomando el ejemplo de este tachito, esto, la acción de él es lo que les comentaba hace un ratito. Puede contener agua fría, puede contener agua caliente, puede contener jugo, puede contener café, puede contener té, lo que se nos cante. O lo que, la funcionalidad que podamos darle a esto, ¿sí? Entonces eso serían métodos, porque son cosas, acciones que hace nuestro objeto. Bien, otro concepto sería la instancia. Esto, volviendo al tachito, es una instancia de la clase tap, no sé, tacho o perol, no sé, como le digan a ustedes, dependiendo de donde le estén mirando este video. Esto es una instancia. ¿Por qué? Porque esto es una instancia de un objeto, de un molde que ya existe, que tiene la misma forma y esto es una copia de ese molde. Entonces, esto es una instancia de ese molde. Con el auto, tenemos un auto y, por ejemplo, nosotros vemos, por decir el nombre, no sé, un Volkswagen Bora, por ejemplo. Si conocen el Bora o un Lamborghini, que es mucho más conocido. Tenemos un Lamborghini, el que ustedes quieran. Entonces, hay un, digamos, existe un objeto donde ese modelo de auto, el modelo que ustedes quieran, existe. O sea, es una clase, es la plantilla, vendría siendo la plantilla. Y el auto en sí, cuando ya está listo, es la instancia de esa clase. Es decir, se instanció el objeto, se copió en palabras callejeras, serían algo así. Bueno, se copió de la plantilla original, se copió y se creó este objeto. Es como cuando yo hacía mis dibujitos en la escuela, que le explicaba hace un rato, que hacía los dibujitos con la plantilla. Bueno, cuando ya el dibujo estaba listo, bueno, yo había instanciado el dibujo del animal que me había mandado a dibujar la maestra con mi plantilla, con mi clase. ¿Ven? Eso es instancia. Cuando ya se tiene el resultado, se instanció, se hizo una copia del objeto padre. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el concepto instancia. Bien, otros conceptos que son un poquito más, no complicados, sino que realmente se entienden mucho mejor cuando hagamos código, que vuelvo y repito, será en el próximo video, es la herencia. Pero para hacerles un poquito de intro a la herencia, teórico, el ejemplo más típico y fácil que hay, y es que realmente la vida real es la herencia que conocemos de la vida nuestra, del ser humano. Por lo menos ustedes tienen unos abuelos que sus abuelos les dejaron una herencia a sus padres, ¿sí? Y sus padres, a su vez, le están dejando una herencia a ustedes, y ustedes a su vez le van a dejar una herencia a sus hijos, y sus hijos a sus nietos, y así sucesivamente. Bueno, en el mundo de la programación orientada a objetos es exactamente lo mismo, porque ese concepto que acabamos de definir se trata de trasladar al mundo de la programación orientada a objetos. ¿Cómo? Bueno, tenemos un objeto o una clase llamada, no sé, por ejemplo, perol, ¿sí? De agua, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros creamos otra clase, otra clase, por ejemplo, este tachito, llamamos este tachito, o por lo menos estos dos, que son un poquito más similares, siguen siendo perolitos, ¿sí? Sin querer hacer publicidad. Pero, ¿qué pasa? Este tiene unas características, bueno, por lo menos recibe líquido, tiene algo para dispensar el líquido, este también recibe líquido, y tiene algo también para dispensar líquido. Listo. Entonces, en principio, esas propiedades, las dos lo comparten, comparten las mismas propiedades, inclusive, éste, estos tres comparten la misma propiedad, que bueno, tienen un alto, tienen un tamaño, tienen un peso, pueden contener líquido los tres, y eso, eso como es exactamente lo mismo, lo pueden compartir, lo pueden heredar, más que compartir, la palabra correcta sería heredar. Entonces, la herencia es eso, heredan esas características. Entonces, en la programación orientada a objetos, el concepto de herencia es exactamente eso, es que una clase hereda las propiedades y o métodos de otra clase. Es así de sencillo, ¿ven? Bueno, no se preocupen que esto, cuando veamos código, se va a entender muchísimo mejor. Otro concepto son los métodos estáticos. A ver, esto de los métodos estáticos, quiere decir, hay maneras de acceder a la información que tenemos en nuestras clases. Hay métodos estáticos, hay métodos privados, hay lenguas de programación que te permiten tener métodos públicos, etcétera. Pero son, vamos a quedarnos con el concepto de que son maneras de acceder a la información de nuestros objetos, ¿sí? Por darles una clase, tenemos esto, pero y adentro tenemos líquido. Bueno, nosotros queremos saber la información de qué líquido o qué ingredientes tiene el líquido que esto tiene adentro. Si es agua, si es té, si es limonada, lo que sea, etcétera. Y hay maneras de acceder a esa información. Entonces, también tenemos los métodos accesores, que son GET y SET. Es decir, que nosotros podemos ya, de entrada, decir que esto va a tener agua. ¿Sí? Listo. Esto va a tener agua. Eso lo hacemos con los métodos accesores. Específicamente con el método GET, SET, perdón. Nosotros estamos seteando ya de una vez el tipo de líquido que va a tener esto. Entonces, con el método GET, lo que hacemos es, cuando nosotros consultamos, ya nosotros, a través del método ACCESOR GET, nosotros accedemos a esa información. Bien. Entonces, bueno, pasando un poquito ya a las características de la programación orientada a objetos, tenemos la abstracción. La abstracción es, volvemos al típico ejemplo del auto. El auto, nosotros podemos decir, ¿Qué pasó, mi pana? ¿Tienes auto? ¿Tienes carro? Tienes, no sé, dependiendo de cómo ustedes lo le digan, lo llaman en donde ustedes vieron, ¿no? En mi país, Venezuela, le decimos carro. Aquí en Argentina le dicen auto. No importa, al fin y al cabo es lo mismo. Pero es como que, sí, sí tengo auto. Ya, listo. Entonces, te preguntaron si tenías auto. Tú dijiste que sí, pero no dijiste. Ni el color, ni el tamaño, ni la marca, ni el peso, porque muchas veces no sabemos cuánto pesa nuestra auto y demás. Podemos saber el color, la marca y el modelo, pero ¿cuánto pesa? Yo nunca he sabido cuánto pesa un auto o una bicicleta. O sea, entonces, eso es abstracción. Por ejemplo, sí, tenemos un perón, tenemos un tachito, tenemos un auto, tenemos, no sé, tenemos una casa, pero no sabemos dónde, no sabemos en qué color, no sabemos si es grande, si es pequeña, si tiene piscina, si no tiene, si está en la playa, si está en la montaña, si está en la ciudad, si está en el campo. Es algo abstracto. Listo. ¿Tienes novia? Sí. No sabemos si la novia de nuestro compañero es alta, es morena, es baja, es joven, es vieja, ¿sí? Es una información abstracta. Entonces, ese concepto de la abstracción, lo que quiere decir es eso y se traslada exactamente igual al mundo de la programación orientada a objetos. Esto es algo abstracto. ¿Listo? La información es abstracta. Listo. Tenemos un objeto auto. Nada más. No sabemos ni de qué tamaño, ni de qué marca, ni de qué color, ni de qué país, ni nada. Simplemente tenemos el concepto de que existe un auto. Listo. Otra característica de la programación orientada a objetos, esto es muy importante, es la modularidad. Es decir, nos permite agarrar y tenemos un super problema grandísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionarlo? ¿Nos metemos de cabeza de lleno a tratar de solucionarlo todo de una vez? ¿O cómo es mejor? ¿Cómo dice el dicho? Divide y vencerás. En la programación orientada a objetos es exactamente lo mismo. Divide el problema enorme que tienes, ¿sí? Divídelo en pequeños pedacitos, modulariza ese problema en pequeños módulos y vencerás. Así, tu aplicación se va a hacer mucho más entendible, escalable, etc. Entonces, en la programación orientada a objetos aplicamos exactamente lo mismo. Tienes muchos problemas en tu cabeza, tienes un montón de cosas que hacer. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, tú te sientas o lo que deberíamos hacer es sentarnos y organizarnos. Dar prioridades. Entonces, esto es prioridad, esto no es tan prioridad, listo y empezamos. Esto, esto, esto y esto. Cuando terminamos el día, terminamos de hacer, o es lo que queremos, la cantidad de cosas que nos planteamos. Pero dividimos nuestro día en pequeños pasos. En la mañana dice esto, en la tarde esto y en la noche esto. Bueno, aquí en la programación orientada a objetos, el concepto de modularidad, no es que vamos a programar la mañana. Sí podemos, pero lo que quiere decir esto en realidad es que nosotros agarramos nuestro código, nuestro proyecto y en lugar de hacer una mezcla y una ensalada de un montón de cosas en un solo archivo, lo que hacemos es modularizar, es decir, archivitos. Agarramos nuestro proyecto y lo partimos en pequeños archivitos, listo. Otra característica es el encapsulamiento. Esto más que nada tiene que ver con el acceso a nuestra información, ¿sí? Entonces, esto se ve mucho mejor en el momento que nosotros lo hacemos en código, pero básicamente esto lo que quiere decir es eso. Es el encapsulamiento de la información que nosotros tenemos en nuestra aplicación. Está encapsulada, es decir, está protegido. Imagínense, no sé, una bolita ahí que protege algo que está dentro ahí. Es como una caja negra de un avión. La caja negra protege la información que está dentro, listo. Es algo así, está encapsulado allí, ¿sí? Y el polimorfismo quiere decir lo siguiente, típico ejemplo de animales. No es lo mismo que tú le digas. Tenemos, no sé, vamos a tener que suponer a pensar que tenemos un tigre, un león, un leopardo y, no sé, un perro, ¿sí? Y, no sé, y un águila, listo. Tenemos esos cinco animales. No es lo mismo, o mejor dicho, el polimorfismo lo que quiere decir es esto. Ejemplo, tú le vas a decir la misma instrucción a estos cinco animales, pero no van a ser, los cinco animales no lo van a ser de la misma manera. Ejemplo, tú le vas a decir, corra. Entonces, el águila va a correr de una manera, el león de otra, el tigre de otra, el perro de otra, etc. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tienen características, tienen propiedades. Entonces, las patas del león no son las mismas patas que un perro. Y las patas de un perro no son las mismas patas que un águila, que las patas de un águila. ¿Me explico? Entonces, el polimorfismo es eso, es como una misma acción, ¿sí? Se puede ejecutar dependiendo de las características del objeto al que se lo estamos aplicando. Cuando nosotros podemos utilizar la misma acción, correr, pero aplicándosela a diferentes animales, que en este caso serían diferentes objetos o clases, y va a reaccionar de diferentes maneras. Pero el concepto en sí mismo es eso, es una misma acción aplicándola, pero va a realizarse de diferentes maneras. Un auto, por ejemplo, nos vamos a comparar un Tesla 2021-2022 con un Volkswagen escarabajo del año 60, por ejemplo. No es lo mismo el arranque de que va a alcanzar, ¿quién va a llegar más rápido a la meta? ¿El auto Tesla 2022 o el Volkswagen escarabajo del año 60? ¿Me entiendes? O sea, los dos arrancan, pero los dos tienen procesos diferentes por las características. Entiéndase características del motor, etc. ¿Sí me explico? Entonces, básicamente es eso, el polimorfismo, eso es una misma acción que se va a ejecutar a diferentes clases o instancias, y estas van a reaccionar dependiendo, acorde a sus características, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente estos han sido los conceptos y características que a mi consideración sí o sí debemos de comprender, sí o sí debemos de comprender por qué es lo que es de lo que vive la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, nada, no me queda más nada que decir, espero que me haya sabido explicar, disculpen si los ejemplos no fueron los más indicados o adecuados, pero trato de ser lo más natural posible para, porque ya de por sí la teoría es un poco complicada, entonces si me busco ejemplos muy extraños, es como que, bueno, entonces trato de traer ejemplos más cotidianos, eso es lo que trato, espero que lo haya podido lograr, y si no, no importa, pueden dejarla en la cajita de comentarios, la sugerencia, y serán tomadas en cuenta siempre y cuando esté dentro del marco de respeto, obviamente. Así que, bueno, los invito a que vean el próximo video, que ya vamos a empezar a aplicar todo esto en código, y nada, y si no se han suscrito al canal, se suscriban, le den like al video, y nada, como les digo siempre, muchachonas y muchachones, se me portan bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todos, nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.